¿Alguna red social donde te podamos encontrar? Este, híjole, yo estoy peleado por la tecnología, pero la verdad es que, este, como más, por decir, puro teléfono de casa. Ok. Puro teléfono de casa. O aquí. O aquí. Ok. O aquí. Perfecto. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Y bueno, aquí tenemos a Rivelula, que es una compañera que diseña sus propias telas y las manda a suplimar. Ok. Entonces, estas telas no las encuentras en ninguna tienda de telas, ni en París Lina, ni en ninguna otra. Son diseños propios. Son diseños propios que ya manda a suplimar, inspirada en los bordados mexicanos, ¿no? Mira, en el Huichol, en el Tenango, en todo, en el Mazagua, todos los, este, mira, aquí tiene el Tenango también. Aquí hace también los cojines, los diseños de los cojines, que son muy bonitos, utiliza la lotería también, mira, la lotería con la figura de las calacas, porque, pues, nuestro bazar, como te decía, está especializado en el Día de Muertos. Y tenemos aquí también las piezas de Susana, que esto ya no lo encuentras tan común. Sí, ya no es tan común esos juguetes tradicionales, ¿no? Son juguetes tradicionales que hace Susi con su compañero. Ellos vienen de Cuautla. Ah, ok. Vienen desde Morelos. Sí, entonces ellos trabajan la madera y también la cestería, que ahora no vino la cestería, solamente vino la madera y la pintura de Susana. ¿Vamos por acá o por acá? Y acá tenemos a nuestra compañera. ¿Cómo se llama? Es Criaturas. Criaturas que trabajan maravillosamente. Es papel reciclado. Es papel reciclado, 100%. Y entonces, como puedes ver, hacerte todo, ¿no? Plumas, lápices, figuras, cuadernos, encuadernación también. Wow, están impresionantes, me encantan. Sí, es verdad. Muy padres, muy, muy padres, ¿eh? Y aquí tenemos el trabajo de Santos. Criaturas. Criaturas. El trabajo de Santos, que es un cartonero joven, que se llama Niño Santos, cartonería, y que su trabajo también tiene un toque, que tú ves una pieza de él y dices, es de Santos, ¿no? Si te das cuenta, su manera de pintar, su manera de hacer la pieza también es única. Bueno, aparte que son únicas. Todos, todos los cartoneros trabajan con piezas muy particulares, ¿no? Ok. Y aquí tenemos a José Luis Maldonado, que está pintando una pieza de cartonería, también cartonero, pintor, y sus piezas también tienen un toque como muy original. Muy personalizado, ¿no? Completamente, ¿no? Tienen un... su propio estilo, su propio diseño, y bueno, la máscara de Frida. Está increíble, sí. También tenemos la encuadernación de, ¿cómo se llama? Arte 1. Arte 1. Entonces, es una encuadernación cocida, diferente a las que hemos visto que son engargoladas, ¿no? Es otro tipo de encuadernación, donde utilizan tela, papel reciclado, y todo natural. Esta máscara me encantó. Esa es preciosa, yo creo que es un... como un alusivo a Huitzilopochtli, ¿no? ¿Cómo sale la cara? Ah, es una águila. Muy bella. Wow. Era nada más. Preciosa. Preciosa. Máscara, preciosa. Hermosa. Muy bella. ¿Alguna red social? Sí, Arte para Todos. Estamos en Arte para Todos. Y en mi perfil personal, que es José Luis Madonada. Perfecto. Gracias, amigo. Suerte. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Y aquí tenemos más cartonería, otro tipo de cartonería, otro diseño de máscara. Todas tienen su toque personal, su toque del propio artista, muy desarrollado. ¿Verdad? Y son... Y ahorita está... Tiene mucho auge la cartonería, está resurgiendo, porque era lo que te platicaba. O sea, antes nada más se hacía determinadas piezas. Y muchos de nosotros, o sea, tu mamá o tu abuela seguramente jugó con una lupita del Mercado de Sonora. Sí, me imagino que sí. Sí, de verdad, de verdad, porque eran juguetes. Sí. Ahora son piezas como para exponer en la casa. Wow. ¿Alguna red social, amiga? Eh... Semilla de cartón y...